Hola, soy la doctora León y en este video te informaré todo lo relacionado a Libertrin SI. ¿Qué contiene Libertrin SI? Contiene trimebutina de 100 miligramos y simeticona de 37.5 miligramos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? La trimebutina modula la motilidad intestinal, además tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. A comparación de la simeticona elimina los gases. ¿En qué patología se usa Libertrin SI? Se utiliza principalmente en el síndrome de colon irritable, además en la colitis aguda, en la colitis crónica, en las colopatías funcionales. También se puede utilizar en la colitis espasmolítica, también en la dodenitis, en el reflujo gastroesofágico, la esofagitis, dolor abdominal de tipo cólico y aliviar las flatulencias. ¿Cuál es la dosis y la vía de administración? La dosis se recomienda dos comprimidos cada ocho horas vía oral. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puedo llegar a presentar al tomar este medicamento? Los efectos secundarios son transitorios y son muy pocos. Puedes presentar cefalea, además reacciones cutáneas muy leves que al terminar el tratamiento obviamente se eliminan. Recuerda, esta información es educativa, no te automediques. Si te gustó la información, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, compartir con tus amigos y gracias por seguir.